¿Y tú qué haces aquí? Sí, igual me da gusto verte. ¿Cómo evadiste al Supervisor? ¿Con tus poderes de sirena? No funcionan con esto. ¿Te mataría no pensar lo peor de mí? ¿Una vez? ¿Ahora qué quieres, Bianca? ¿Ver cómo estás? Lamento lo de Rowan. Sé que eran cercanos. ¿Y desde cuándo te importa Rowan? Tú eres el que temía que le fuera a hacer algo a Merlina. ¿No es por eso que la estás siguiendo como perrito faldero? ¿O es por algo más? Ya en serio no entiendo qué le ves. ¿De repente te gustan las niñas trágicas góticas con estilo de funeral? Tal vez sea porque ella no ha tratado de manipularme. Me equivoqué una vez y no me perdonaste. Ella te trata como basura y no quieres dejarla. ¿Y por qué tu obsesión con Merlina? Porque se cree mejor que todos los demás. Ya quiero aplastar a Ofelia Hall mañana y ver cómo su compañera Loba se derrumba. Será una final de la Copa Memorable. Sí, no quiero ni pensar lo que planeas. Ya empezó mi juego. Me gusta ganar. Eso está mal. ¿Y te preguntas por qué terminé contigo? Antes amabas mi instinto asesino. Hacíamos buena pareja, Xavier. ¿Ah, sí? ¿O así es como querías que me sintiera? Créeme, Merlina Adams no es la mujer de tus sueños. Más bien la mujer de tus pesadillas.